Cuando se habla de turismo generalmente nosotros siempre pensamos en tres cosas Alimentación, hospedaje y diversión Pero para algunas personas si es un poquito tedioso preocuparse por esas tres cosas Por esa razón es que el día de hoy por primera vez vamos a mostrar un all inclusive Aquí, en Manta, Ecuador Engoteleando con el champ A mi esencia, mijo Últimamente la cadena Windham ha tomado terreno aquí en el Ecuador Esto no es un video auspiciado pero el día de hoy les vamos a mostrar un all inclusive En pareja de 250 dólares la noche Este hotel específicamente cuenta con 10 pisos de los cuales 9 son diversión y 1 habitación Ah no, es el... Son 10 pisos de los cuales 9 son habitaciones y 1 está destinado para el primer segmento Diversión ¿Qué pueden hacer aquí? ¿Cómo se distrae la gente? ¿Cómo se distraen los niños? ¿Cómo se distraen los adultos? Acompáñenme Tienen su propio salón de juegos con mesa de ping pong En el caso que tengan niños ustedes más pequeños Pues aquí tienen una mesita como para que dibujen ¡Guau! ¡Qué locura! Y no tienen... Hay mesa de villa, mesitas para jugar ajedrez que no muchos hoteles lo tienen Carlita Heredia Pile Cuando ya estemos acá Te reto Tienen tres consolas de playstation individual ¡Guau! ¡Qué bacán! Eso creo que deberían implementar muchos hoteles Creo que vale la pena ¡Tienen futbolín! Y yo jugando con la liga Ah no, es... Es argentina Tienen sala de cine ¡Guau! Yo pensaba que solamente era la típica así de cuatro o cinco sillas Pero no, uff Aquí avanza Quito entero Bueno, mínimo 70 personas Incluso atienden discoteca ¡Qué bacán! Sí está grandecita Pero nosotros le vamos a dejar la intriga Solamente les voy a decir Que aquí sí sacaría los pasos prohibidos ¡Ja, ja, ja! Pero qué increíble Tiene una piscina justo al filo Con la vista al mar Y lo bueno del All Inclusive Es que tiene bebidas delimitadas Cerveza, cola También comida Nachos, salchipapas ¡Uff! Es decir Es un lugar perfecto Como para que puedas pasar románticamente con tu pareja En el caso que quieras darle un gran detalle ¡No mi mamengo! Mami, algún día te voy a traer por aquí ¡Guau! Esto sí que me gusta ¡Ja, ja, ja! Uno se merece buenas cosas, uff Tú tienes que aprender a decir en tu vida Esto me merezco Porque soy un champ Así Tienen su propia capilla No sé cuántos hoteles tendrán su propia capilla Me parece interesante Que yo las sé tightes Tranquilas Yo, como para que enterprise ¡Oh, buen día! Te lo hago O sea Homero O sea Hay H Hay 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 Tone Hay Hay En el caso que tú te sientas un poquito solitario O que te quieras distraer de todas las preocupaciones Tienen una sección de bar con café Eso me gusta, eso me gusta Y aquí te pasas conversando con la persona que te atiende En el caso que te quieras distraer Yo no sabía que existían esta clase de hoteles con esos servicios Pero ahora sí, vamos a la segunda parte Algo muy importante que es la alimentación Con respecto a la comida Obviamente muchachos, hay dos lugares en especial Que es uno que tiene vista al mar Es el restaurante general Donde ustedes van a desayunar, merendar, almorzar En el caso que ustedes tengan hambre Pues obviamente ya conocieron la parte de la piscina Donde pueden pedir todo el día Pero en esta ocasión hay que ponerse mascarilla Porque no queremos que mi ADN quede impregnado En las bellezas que ustedes van a encontrar No sé ustedes pero a mí me encantan los buffets Porque te ofrecen variedades Y es como que para todo mundo En el caso que no te guste algo Pues lo reemplazas con otra cosa Pero aquí hay una isla exclusiva de ensaladas Aderezos, salsas, lo que tú quieras Simplemente es que tú disfrutes tu propio plato A diferencia de otros No te vas a quejar porque te aseguro Desde el arroz hasta la papa te va a gustar Recuerda que estamos en Manaví La tierra de la gastronomía fuerte Y ahora lo más rico para mí Los postres con cafecito Es más, puedes probar todos estos Pero eso sí Te sugiero que vengas con hambre Vengas nadando Vengas practicando algún deporte Como para que tú llegues cansado Y puedas probar de todo Mos de café No es café Rain Por si acaso Pero ya vamos a estar ahí conversando Para que incluyan en todos los hoteles del Ecuador Ese contraste me gusta Como que es bien dulce Y también obviamente te pegas el cafecito sin azúcar Hagan mi caso Prueben Eso es bueno Eso es positivo Algo dulce Con el café Sin azúcar Verán ese equilibrio bien chévere Y ahora sí Después de nueve pisos Y diez piñas coladas Conozcamos la habitación En pareja La que incluye La de 250 dólares Guau Que locura Que está todo esto Ni siquiera entramos a la habitación Y ya los detalles son impresionantes Tiene una mesita Me imagino que para trabajar Hacer negocios Diligencias Etcétera Un closet con plancha Batas Chancletas relajantes Chancletas o pantufles Un kit para hacer café Por si acaso No es mi café Pero debería ¿Dónde está café premium ecuatoriano? No hay Solamente café Rain Tiene su nevera Y su caja fuerte Una mesa Muy elegante Para trabajar Y un sillón Muy largo Con tremenda vista De manta Con su televisor Que realmente Sí está Muy grande Aquí Puedes hacer cualquier cosa Que esté en tu cabeza Que te imagines Si te sirve para eso Uy no 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 Uy Que locura Vean esta vista Ay dios 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 Gracias por hacerme ecuatoriano El colchón El colchón es de tres plazas Súper cómodo Yo ya he dormido En esta clase de colchones Y la verdad La verdad Vas a tener un sueño Increíble Pero solamente tú Imagina acostarte En este colchón Y despertar Con esta tremenda vista No sé por qué No sé por qué Pero aquí Solamente me da ganas De estar al aire libre Mostrando tal cual Como me trajo dios Que locura El cuarto Sí está relativamente grande Pero para las personas Que también les interese Los detalles Del romanticismo Y una que otra cosa Atrevidilla Tiene su propio jacuzzi Tal cual como para dos personas Con su jabón Para que tú tengas espuma Pero igual En la noche No sé qué tal se vea Tienes toda la vista Tremenda de manta Como para que tú digas Baby ¿Ves por qué trabajo tanto? Como para darte estos lujos Siempre Ustedes trátense Como me merezco Tal cual Qué loco Esto no me había fijado Pero Esto es ducha Es más O sea No tiene la división La división está acá afuera Tiene una puerta Por eso es que A esa razón Tienen batas Como para que tú salgas Y después Puedas descansar En esta maravilla Porque aquí Solamente está El inodoro El lavabo Y un secador Y un secador de pelo Como para que andes guapo Cuando ya tengas que salir de noche Pero bueno muchachos Increíblemente Esta clase de lugares Si existen en Ecuador Como para que ustedes En el caso que vengan En el extranjero Disfruten O si son una pareja Nacional Que quiera escaparse Un ratito Pues lo hagan Esta es la habitación De 250 dólares De la noche Por pareja Todo incluido Y justo como para que Ustedes disfruten En pareja En el caso que sean Turistas extranjeros O nacionales Así que Eso fue todo Mis queridos Y amados Champions Si ustedes Vienen a esta clase De lugares Espero que me etiqueten Si es algún hotel Que está interesado Pues aquí les dejo El contacto Como para que podamos Grabar todas estas experiencias Repito Este video No fue auspiciado Es más Yo me estoy pagando Para quedarme aquí Pero quería mostrarles Todo esto Porque creo que Vale muchísimo la pena Si tienen alguna duda Pues me siguen En Instagram Y yo me quedo aquí Deseando que esté Mi señora Champ Para mostrarles Estas experiencias Porque lo que voy a hacer Después Va a quedar en secreto Pero solamente les voy a decir Que no se olviden Que nosotros Nacimos para cambiar el mundo En Ecuador Y esta vuelta al Ecuador No sería posible Sin el auspicio de Raimi Café El mejor Y más tradicional Café del Ecuador